Hola amigas y amigos, gracias por visitar la página de video filmaciones de El Carri, siempre en los mejores TV. Y los que te dicen que no te convengo porque me gusta el perico, pero mija... Si cuando coges conmigo te llenas bien rico, mándalos a la riata y no los oigas, dice... ¡Oínganse! A ver... 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 Si yo tan chicón que queremos que siga otra vez, otra vez tú lo dice... A ver... A ver... Ok, espérenme, y el grito Bueno, ahora en el corte anterior al corte más nuevo Esta canción va para las pinches viejas A ver el grito de las viejas que les gusta a tres y sin sacarle Luego les doy mi número ¿Cuánta gente de aquí tiene el disco nuevo de los amos? Órale, ¿y cuántos tienen el DVD nuevo? Ok, esos los compraron original, los demás son piratas, ok Y esa canción va para Nestlé A ver el grito de las viejas que les gusta con condón Y el grito de las que les gusta sin colmar ¡Mamacita! 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 ¡Mamacita!